¿Qué significa para ti que la comunidad gay hoy te reconozca como su embajadora prácticamente? Las cosas no se dan por coincidencia, has hecho mucho por tu carrera artística. Pues bueno, lo de lo que es la sexualidad y eso, pues es la imagen y ellos son amantes de la sexualidad. Pero, yo creo que la mayoría de las personas de quienes todos lo que te admiran son mujeres, que tengan yo la admiración de los gays, para mí, es un gran honor, ellos son personas que, que ven cada detalle de las mujeres, todo, así como que se quejan bien, así como que se quejan formar cuando uno está mal, entonces, que me damos reconocimientos para mí, quiere decir que hay, no, qué bueno. Pues para la gente que te queremos y te admiramos, hoy nos unimos a este reconocimiento y queremos verte todavía mucho más. Claro que sí, muchas gracias a todos los que vinieron aquí a apoyarme con este reconocimiento de la comunidad gay y a toda la comunidad gay. Un gran abrazo, los damos. Gracias.